Escuchate al estilo de Marcos Si Para mi compadre Juan Carlos A quien vas a amar más que a mi Dime para feliz, felicitarlo yo Yo a nadie amaré más que a ti No tengo ni por qué, ni por qué un día negarlo No vas a llegar Al ser maravilloso, al ser perfecto Que le das este amor y que de fe Te entregue todo y más de lo que di Del día que sé Alguien que como yo no sea un desastre Ya ves, a la basura me mandaste Y aún puedo pensar Que a nadie vas a amar como me amaste Muchas gracias Muchas gracias